La cume es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cume es una hembra de rínica cadera, que pide de su pelo, lleva la noche entera El salvadoriña de hongos negros y el canela, eres la rosa de la América Central El salvadoriña de hongos negros y el canela, eres la rosa de la América Central Oye mi nena, estás bien buena, oye mi nena, estás muy buena Oye mi nena, estás bien buena, oye mi nena, estás muy buena Oh Carol, deja de llorar, él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar, y cuanto antes, trata de olvidarte Besas, cuantos engaños yo he sufrido, por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tu mentira Mi chico está nitido, nitido, nitido Mi chico está nitido, nitido, nitido Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan criado, trateate conmigo Music Recorredicho Búscame en mis redes sociales como Alexander DJ El Salvador La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rima y cajadera, que pide entre su pelo, lleva la noche entera La cumbia nació de un romance, la luna es su madre, su padre es el llanto del negro playero Que baila su pena, que baila su pena, en la noche La cumbia, se besa en las olas, de aquella pollera que amarra en su cinto, la negra azucena No la blusa negra, ni alente La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rima y cajadera, que pide entre su pelo, lleva la noche entera La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rima y cajadera, que pide entre su pelo, lleva la noche entera La cumbia nació de un romance, la luna es su madre, su padre es el llanto del negro playero Que baila su pena, en la noche La cumbia, se besa en las olas, de aquella pollera que amarra en su cinto, la negra azucena Con la blusa negra, ni alente Salvadoriña de ojos negros del canela, eres la rosa de la América Central Salvadoriña de ojos negros del canela, eres la rosa de la América Central Son tus labios capullos de primavera, rojo en sentido cual la piedra de coral Son tus labios capullos de primavera, rojo en sentido cual la piedra de coral Aleiré como la fiesta de mi pueblo, cuando llegue el carnaval Aleiré como la fiesta de mi pueblo, cuando llegue el carnaval Salvadoriña, salvadoreña, eres la rosa la que en mi corazón sueña Salvadoriña, salvadoreña, eres la rosa la que en mi corazón sueña Y con más poder, los hermanos flores Salvadoriña con tu pelo y tu mirar, que refleja la belleza del oriente Salvadoriña con tu pelo y tu mirar, que refleja la belleza del oriente Cuando termino tu me haces recordar, a la Catalina que en el oriente ella vive Bendiciones pa' tu pueblo, porque tu eres la pureza del oriente Bendiciones pa' tu pueblo, porque tu eres la pureza del oriente Salvadoriña, salvadoreña, eres la rosa la que en mi corazón sueña Salvadoriña, salvadoreña, eres la rosa la que en mi corazón sueña Más amor, en tus cuarenta años, los hermanos flores Más amor, en tus cuarenta años, los hermanos flores Más amor, en tus cuarenta años, los hermanos flores Oye mi nena, estás bien buena 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 Oye mi negra, estás bien buena Oye mi negra, estás re buena Oye mi negra, estás bien buena Oye mi negra, estás re buena Oh, caro, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, carol Lejos del dolor Oh, carol Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes ¿Quién me ha pagado mal? Mi corazón ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Cuántas tristezas Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor De la esperanza De la esperanza Barato ¿Quién me puede ayudar? Somos los creativos musicales Sonando en todas partes Mi chico es tan nipido 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 Mi chico es tan nipido 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 Para caminar se mueve Como una estrella de cine Siempre puntual en las citas Le gusta pasear conmigo Tan nipido 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 Mi chico es tan nipido 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 Me gusta cuando me mira Con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas Y a veces me da besitos Tan nipido 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 Mi chico es tan nipido 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 Mi chico es tan nipido 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 Mi chico es tan nipido 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 Cuando me lleva a los bailes Nunca me cela con nadie Y si me lleva a los cines Se queda bien quietecito Tan nipido 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 Mi chico es tan nipido 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 Me tiene muy consentida Por eso lo cuido mucho Nunca se enoja conmigo Y atiende mis caprichitos Tan nipido 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 Mi chico es tan nipido Nipido Ey la estas regando conmigo Que dirán las otras chicas Oye mami no seas loca Que van a pensar de mi No me digas cariñito Que la gente esta escuchando Simplemente soy tu amigo Ya no me hagas ese show Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan criado Rápiarte conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo El amor había llegado El amor había llegado Pero ella dejé a mis ojos El amor había llegado El amor había llegado Pero ella dejé a mis ojos Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando Y yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan criado Rápiarte conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo La raza La raza Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan criado Rápiarte conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo La razón, la razón De pequeña tenía un muñeco Y todos en el pueblo Querían conocerlo Con el tiempo llegó a ser famoso Y había pleitos Por querer tenerlo Que problema tenía con las chicas Porque ella decía que era muy bonito Pero yo siempre les pedía Traten con ternura Mi lindo muñequito Tengo el muñeco enfermito Está muy triste No quiere levantarse Tiene la cabecita agacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo el muñeco enfermito Está muy triste No quiere levantarse Tiene la cabecita agacha Porque quiere que venga una muchacha Aguana Me lo acaricia en la mañana Esa sí que lo enamora Alicia Con amor me lo acaricia Elsa Esa sí que le interesa Franca Dice que me lo levanta Berta Si se lo quitan se lamenta Ramona Se lo devora Se lo devora como leona Besa Esa sí que me lo besa ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? 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 Algo Tengo el muñeco enfermito Está muy triste No quiere levantarse Tiene la cabecita agacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo el muñeco enfermito Está muy triste No quiere levantarse Tiene la cabecita agacha Porque quiere que venga una muchacha Bona Me lo acaricia en la mañana Dora Esa sí que lo enamora Alicia Con amor me lo acaricia Elsa Esa sí que le interesa Renta Dice que me lo levanta Berta Si se lo quitan se lamenta Ramona Se lo devora como leona Esa Esa sí que me lo besa ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? 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 ¡Apagando! 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 El baile del sapito te gustará Un sapito y otro sapito bailan con pongo en la quebrá Un sapito y otro sapito bailan con pongo en la quebrá Un salto pa' delante y otro pa' atrás Síguele saltando una vez más Un salto pa' delante y otro pa' atrás Síguele saltando una vez más El baile del sapito lo que está de moda El baile del sapito la crisis lo goza Ahora yo les pido a todos mis amigos Ponen mucha atención y repitan lo que digo Sa, sa, sapo 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 El baile del sapito aprenderás El baile del sapito te gustará El baile del sapito aprenderás El baile del sapito te gustará Un sapito y otro sapito bailan con pongo en la quebrá Un sapito y otro sapito bailan con pongo en la quebrá Un salto pa' delante y otro pa' atrás, síguele saltando una vez más Un salto pa' delante y otro pa' atrás, síguele saltando una vez más Música Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu bujita Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu bujita Oye mi linda secretaria, graciosamente arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu bujita Escríbí una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbí una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Baila Baila Secretaria Secretaria Goza Mi cumbia Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quien amar Y yo no sé a quien amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor que el tiempo entró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor que el tiempo entró Sonrisas de un jardín de amor que el tiempo entró Independencia por Lumen 3 Patereira Con cariño Y tú que te creías La muy, muy Mira donde has llegado Ay, ay, ay Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí Dios me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí Dios me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Pretenciosa Pretenciosa Creída Ridícula Tú sueñas con amores De esos de la televisión Tú sueñas con amores De esos de la televisión Donde solo ves lucos y emoción Pero todo es extinción Donde solo ves lucos y emoción Pero todo eso es extinción Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman En todo el territorio nacional Escuchas a Alexander DJ El Salvador Báilalo Javier García Junten Biós y Greco Revision ¡Biós y Greco Revision!